En una tierra muy lejana, dos potencias se enfrentaron, por la tercera estrella, en la batalla más épica jamás vista, la joven promesa versus The God. Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos. Yo quiero ganar algo con la televisión, fue muy cerquita y yo no voy a seguir intentando. De los creadores de Muchachos. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Lionel Messi ha deshacado las manos con Aradice. Con Emiliano Martínez, como el vivo. Ángel Di María. Como Fideo. Rodrigo de Paul. Como mi motorcito. Y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida. Por suerte, no es una película. A tres meses de la gloria eterna, la escaloneta continúa. Amistosos Panamá y Curacao. Eliminatorias dos mil veintiséis. Copa América dos mil veinticuatro. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Amantes del fútbol argentino.